3, 2, 1 ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver Todas las fechas de lanzamiento En este mes de marzo de Yeezys Así que empecemos con el video Después del Yeezy Basketball Quantum Que se lanzó el día de hoy, 1 de marzo Que probablemente para ustedes sea el día de ayer Adidas pretende que este mes Salgan a la venta muchos pares De Yeezy Gracias a Yeezy Mafia por la información Que nos brindó el día de hoy Por la tarde Tenemos las fechas de lanzamiento de este mes de marzo Solamente esperemos que no haya variaciones En este calendario Hoy se lanzó el Yeezy Basketball Quantum Una silueta que viene de un restot Que es la versión de básquet Como su propio nombre lo indica Este par, a diferencia de su hermano La Yeezy Quantum Lifestyle Cuenta con menos reflectivo En las partes más importantes del par El Quantum presenta una combinación de colores monocromática Que consiste en grises, negros, blancos Y plateados en toda la zapatilla El segundo lanzamiento que tendremos en este mes Es un par diferente Un par peculiar Que a mucha gente le gusta Y a mucha gente no Amado por muchos Y criticado por demasiada gente también Por la nueva forma de la silueta En mi opinión Esta silueta cambiará todo Estamos hablando del 451 Que se cambió Y ahora se llama 450 Como su nombre lo indica El Cloud White Consiste principalmente en una parte superior De color blanquecino Acoplada a una suela de espuma EVA Blanca similar a una carcasa de huevo El Yeezy 450 Cloud White Se lanzará el 6 de marzo Con un precio en retail de 200 dólares Se especula y según Yeezy Mafia Lo que dice Este par tendrá un restot en otoño también Del 2021 Y ahora sí, continuando con esto Para los fanáticos De los Yeezy 700 V2 Tenemos un nuevo color weight De este modelo Que es muy 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 parecido A la silueta ya vista Al Yeezy 700 V2 Static Este nuevo color weight De Yeezy 700 V2 Lleva por nombre Crayon Y cabe recalcar que Ese nombre es muy característico del par Debido a que presenta Bloques de color Que consisten en cremas Blancos Y grises en todas las partes Combinados con una entresuela De color blanco Y una suela de negro azabache El Yeezy Boost 700 V2 Crayon Se lanzará el 13 de marzo Con un precio retail de 300 dólares Continuando con las fechas de lanzamiento El 15 de marzo Tenemos un nuevo color weight De la ya tan famosa silueta De Yeezy 380 Que lleva por nombre Covelate Este par Presenta una parte superior De tejido de primera calidad azul Esto se combina con una entresuela Marrón-terrosa Y una suela de goma También Presenta una franja azul En toda la sección Del medio pie de la zapatilla Y como sabemos también Como todos los pares De Yeezy 380 Cuenta con una entresuela Completamente de bus Este par saldrá Con un precio retail De 230 dólares Y si aún no tienes Un modelo de Yeezy Quantum Pues El 19 de marzo Saldrá a la venta Las Yeezy Quantum Seatel Una nueva incorporación Una nueva incorporación A la familia de zapatillas De Yeezy Quantum Este par Presenta una construcción Típica del Yeezy Quantum Con una parte Color negro azabache Con un golpe de 3M En la parte trasera De la zapatilla Así como una plantilla Lengüeta Y cordones negros Tiene una parte superior Multicolor De tejido de primera calidad Compuesta de blancos Grises Negros Amarillos Y verdes desteñidos Al igual que todos Los modelos de Yeezy Quantum Este par También cuenta Con una entresuela Bus Y este par Se lanzará El 19 de marzo Con un precio retail De 250 dólares Después del lanzamiento Del Hash Blue Y el Hash Stone Viene un colorway Que a mi me gusta mucho Yo tenía pensado Que estos pares Se iban a vender Por regiones Solamente dos de los pares Se vendieron por regiones Como es el Hash Blue Y el Hash Stone Y el Hash Per Se especula Que va a llegar globalmente En lo personal Es un par Que a mi me gusta mucho Los tonos de colores Me parecen geniales En comparación Con los Hash Blue Y en comparación Con los Hash Stone Y es un par Que me gustaría comprar Para hacerle El review completo Más el Amphix Pero tienes que darle Amor a este video Y darle like Y comentar Y si podrías Compartirlo Para que llegue A más gente Sería mucho más seguro Que ese par Llegue a nuestras manos Justo un día Después de que salga El Seatile Llega el Hash Per Este par Se dice que saldrá En todo el mundo El 20 de marzo El Hash Per Presenta una parte superior De tejido De Priny Compuesta de diferentes tonos De blanco Negro Y crema Complementa el par Con una franja De color canela Que atraviesa La parte media Del pie De la zapatilla Repito El Hash Per Saldrá El 20 de marzo Con un precio retail Como es habitual De 220 dólares Para la silueta De Yeezy 350 V2 El próximo lanzamiento Que tenemos Y es un lanzamiento Mucho más global Y mucho más amplio Es de los Yeezy's Phone Runner Y lo tendremos Por fin En dos combinaciones De colores Con los cuales Adidas Pretende conquistarnos Y enamorarnos Y no solamente Conquistarnos A nosotros Sino también A nuestros bolsillos Pero bueno Dejándonos de cosas El primer lanzamiento De Yeezy's Phone Runner Es el Yeezy's Sand Como ya sabemos La silueta De Yeezy's Phone Runner Tiene muchas perforaciones Lo que lo convierte En un tipo De calzado Increíblemente Transpirable También tenemos El entrante Yeezy's Phone Runner MXT Mount Great Que presenta Una combinación De colores Más salvaje Este par Presenta un color Similar a la piedra Arenística Alrededor de la parte Inferior Donde se mezcla Con un gris Mount Wrap A medida que avanza Está completamente Compuesto De una espuma A base de algas Y presenta Múltiples Perforaciones De la forma Ovalada En todas las partes Ambos pares Se lanzarán El 26 de marzo Con un precio Minorista De 75 dólares Por último Tenemos uno De los lanzamientos Personalmente Muy esperado Se rumoreaba Que iban a salir En el mes de febrero Pero Ya los tenemos aquí Y están confirmados Por Yeezy Mafia Esperemos No se cambien Las fechas Nada más Igual yo los mantendré Al tanto Por mi Instagram Recuerden estar pendientes Por ahí Que estoy dando Las últimas noticias También Bueno Continuemos Tenemos el Yeezy 700 B3 Kine Que presenta Una combinación De color blanco Cáscara de huevo El blanco Está dividido Por la lengüeta Cordones Y una plantilla De color negro A sabache Así como una suela De goma El elemento Más llamativo De la zapatilla Es el patrón De rayas verde A su lado Situado Debajo De la jaula Semitranslúcida Este par Lamentablemente Digo lamentable Porque yo creo Que con bus La comodidad Sería mucho mejor Que la espuma Eva Pero no quiero Tampoco decir Que la espuma Eva Sea incómoda Sino que el bus Es un poco Más cómodo Pero ya sabemos Que los 1700 B3 Vienen con espuma Eva Este par Tendrá un precio Retail De 200 dólares Y saldrá a la venta El 27 de marzo Como dato adicional El nombre de este par Está en griego Y al traducirlo Significa azul Y proviene Del mineral Llamado cianita O también conocido Como distena Bueno Eso ha sido todo Por el video Espero les haya gustado Mucho el video Les agradecería Bastante que comentaran Que les pareció el video Y que pares Sobre todo Van a comprar O van a querer adquirir Comenten por favor Quiero saber Si los Club White Les gusta a ustedes Para poder comprarlos Y hacerles review O les parece Totalmente horrible El par Gracias por haberte quedado Hasta el final del video Espero tengas un maravilloso día O la sigas pasando excelente Yo me despido Nos vemos hasta el próximo video Y por favor Compártanlo Y denle a like Nos vemos Hasta el siguiente video Que será Muy pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.